... Hoy tuvimos la oportunidad de avanzar bastante, prácticamente terminada lo que va a ser la nueva ley orgánica de la Policía de Río Negro, donde los funcionarios que vinieron para exponer respecto al tema, tanto el Jefe de Policía como nuestro Ministro de Seguridad, pudieron específicamente dar un pantallazo de lo que va a ser ya el cuerpo de investigación. Esto es de cara a la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y por supuesto, cuáles serán las funciones y cómo va a trabajar ese cuerpo de investigación junto al Ministerio Público a partir del año que viene. Realmente avanzamos muchísimo, había algunas dudas respecto de artículos específicamente de este proyecto de ley orgánica, pero lo mejor es que pudimos tener noticias respecto de la cantidad de personal que va a estar trabajando en esta tarea específicamente. Y de acuerdo a lo que el Ministerio Público manifiesta como requerimiento, como necesidad, estaría con estos 400 efectivos o agentes que van a estar a cargo de ese trabajo, estaría cubierta la demanda que plantea el Ministerio Público, con lo cual ya es un gran avance. El proyecto ahora vuelve a una etapa de revisión interna para dentro de la Policía por algunas cuestiones que se plantearon, algunas modificaciones. Una revisión para ya terminar con el proyecto y tener finiquitado cada uno de los artículos, la letra del proyecto lo mejor posible. A partir de ahí va a ser elevado al Poder Ejecutivo de parte de esta comisión. Y el Poder Ejecutivo lo ingresa a la legislatura con acuerdo de ministro para ser tratado ya en la reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales y luego en el seno de la legislatura, en la sesión legislativa. ¿Qué otros temas se trataron hoy? Bueno, hoy también ya dejamos establecido para el día 10 de noviembre la próxima reunión de esta comisión. En esa reunión el primer punto a tratar será la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. También está para el tratamiento la reforma de la ley orgánica de la Procuración. Si alcanzamos, comenzamos en esa fecha y si no, fijamos para antes de la segunda quincena ya de noviembre la siguiente reunión para también finalizar con ese otro proyecto. A partir de ahí quedan algunas leyes complementarias que son, como la palabra indica, en la implementación del nuevo sistema, pero nosotros necesitamos antes de diciembre, antes de que finalice el año, tener todas las leyes aprobadas para que en marzo el Poder Judicial pueda arrancar con este nuevo sistema, este nuevo Código Proceso Penal.